¡Gracias! ¿De aquí vamos a continuar? ¿De bien o de bien? Estamos jugando bien ¡Gracias! 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 ¡Haz lo que te dije! ¡Gracias! 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 ¡Suelta poco! ¡Le suelta poco ya! ¡Rafa! ¡Corta! ¡Te dije! ¡Gracias! ¡In! ¡Gracias! ¡Ya! ¡Ya te dije! ¡Puebla paga pago lo que traje! ¡Sí! ¡Sufruite! 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 ¿Cuántos nos faltaron? ¿Nos faltaron 10? ¿Los dos? ¿Por quién? Por el Kike y yo creo que... ¿Por qué?